Música Fue jugando a ser bandido Dar un suelo de sonrisa Fue jugando a enamorar Cuando yo alguien nunca avisa Si hay ojos que saben dulce Y hay ojos que se calman Y me llama cada instante Cada beso y cada parte Si hay ojos que saben dulce Y hay versos que se calman Y me llama cada instante Cada beso y cada parte Fue rozando aquellos labios Que se asoman a los cuentos Cuando un libre peregrino Se convierte en prisionero Si hay ojos que saben dulce Y hay ojos que se calman Y me llama cada instante Y me llama cada instante Y cada beso y cada parte Y me llama cada instante Y cada beso y cada parte Si hay ojos que saben dulce Y me llama cada instante